¿Qué debemos hacer ante una rabieta? ¿Cómo me debo comportar ante una rabieta como padre, madre, adulto? Seguro, segurísimo, que muchas veces te han dicho cuenta hasta 10 y respira hondo visualiza algo que te relaje piensa que no es para dañarte es base de su aprendizaje por eso, por eso te voy a decir más cositas preparada, papel, lápiz sobre el punto de calma cuenta hasta 10, respira hondo sí, eso es muy bonito queda muy bonito decirlo, sí, sí pero, llegado el punto ¿Cómo puedo mantener la cara en una situación de berrinche descontrolado? y no entrar en su juego primero, cambia el chip sí, así de claro no pienses que lo está haciendo para fastidiar ni para molestar ni para probar tu paciencia que no, que no lo que sí podría hacerlo, ojo aquí es porque, pues quiere llamar tu atención pero en este punto, en este caso en concreto tendríamos que pensar ¿por qué quiere llamar nuestra atención? ¿por qué? ahora bien ante una rabieta podría decirse pues que los pasos a seguir son primerísimo de todo el más importante empatizar entender lo que le está pasando al pequeñín simplemente ponte en su lugar esto a nivel cerebral ayuda muchísimo recuerda que en este momento es difícil razonar con el pequeñe así que espera que llegue la calma espera que se relaje que se tranquilice y una vez que tenemos esto claro sigue estos pasos uno ponte a su altura no es necesario no es necesario que te acerques no, no hay niños que cuando entran en el estallido puro no quieres ni que le toquen déjame ¿vale? no siempre tienes que abrazar en ese momento has de esperar hasta que el niño quiera por mi experiencia te digo que tarde o temprano van a querer ese niñito ese abracito ¿vale? pero pero hay que esperar y respetar los tiempos del niño o niña una vez que ya te pones a su altura pregúntale ¿por qué está así? piensa que la explosión viene por un enfado el cual viene por una necesidad que no está siendo cubierta por ello busca esa necesidad ¿qué quiere el niño? por ejemplo la necesidad de comer una galleta entera en lo partida el plátano que le has pelado tú pero que quería pelárselo ¿eh? que él quería picar el ascensor pero es que resulta que ha venido el vecino y ¡zasca! le ha picado siempre hay un motivo siempre muchas veces sobre todo cuando son pequeños no van a saber la respuesta de el por qué están tan enfadados por qué están así se sienten así no lo saben pero sí que se dan cuenta que la mamá el papá el adulto tiene interés en ayudarle una vez que sabes el por qué de ese enfado lo más lo más importante es validar lo que le está pasando validarlo esto le ayuda a saber que lo que le está pasando es normal valida no es ni bueno ni malo podrías decir jolines veo que estás enfadado a mí también me pasa ostras se te ha roto el juguete no me extraña que estés así o por ejemplo ponerle nombre a los sentimientos ¿no? estás triste por eso lloras porque tú querías ir con papá ¿verdad? o yo que sé gritas así porque estás enfadado porque ese niño te ha quitado la pelota ¿a qué sí? eso ayuda muchísimo así mismo hay que tener en cuenta que actuar de este modo actuar de este modo no significa el ¡viva la pépada! aquí todo va esto es jauja ¡bien! no mucha gente piensa que cuando algún padre actúa con respeto hacia su hijo ante una rabieta estos son los típicos ¿no? es que el niño se le está subiendo la chepa se le está tomando el pelo para nada ante una rabieta oídos sordos a comentarios externos ¡opinólogos del mundo! la crianza respetuosa los límites todo esto se ha de tener en cuenta así y se tiene que respetar al niño hay líneas rojas y en quebrantales y eso está clarísimo que el momento de un no es un no ese tipo de líneas rojas pueden hacer esta llena en cólera al más pequeño en este caso que es diferente simplemente hay que acompañarle en su frustración ¿vale? pero tiene que saber que eso que quiere hacer eso que intenta hacer pues no puede hacerlo no en este caso pues podríamos darle una alternativa si se puede voy a explicarle que en este caso del no es no explicarle el límite del no es no y ya está por ejemplo voy a poner un ejemplo vas por la calle paseando y tenés que cruzar la carretera ¿vale? le pides que te dé la mano y y él pues obviamente no quiere dártela tú le comentas que tiene que darte la mano porque pasan coches y le pueden hacer daño y él es RTTR que no quiere que es que no quiere porque él quiere pasar solito él es autónomo aquí hay dos opciones si vas con el papi por ejemplo pues puedes dar una alternativa ¿no? le puedes decir vale no quieres darle la mano a mamá pues se la das a papá para cruzar la calle tenemos que ir cogidos de la mano ¿vale? ¿a quién prefieres dársela? ¿prefieres dársela a papá o prefieres dársela a mamá? le das una alternativa le estás ofreciendo una alternativa ¿le das a mamá o le das a papá? tú eliges tú decides pero hay que pasar dando la mano en cambio si vas sola no puedes hacer esto ¿vale? entonces es el momento de hacerle entender que el no es no y que hasta que no te dé la mano no vais a poder pasar porque es peligroso y tú como su mami que lo quieres muchísimo no quieres que se haga papá es importante que con respeto y amor sepan que es que no siempre se consigue lo que se quiere ¿vale? y aquí te vuelvo a recordar te lo vuelvo a recordar que una vez ha pasado el berrinche y estás ya calmados tranquilos ¿vale? vuelta a la normalidad relajados es importante explicarle que lo que ha pasado antes el momento del berrinche es normal pero hay que enseñarle que hay otras alternativas otras maneras de actuar para cuando se vuelva a sentir así pueda tener otro tipo de comportamiento otra herramienta y poder sacar ese enfado esa ira esa tristeza de otra manera diferente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!